Muy importante, preste atención, a lo mejor lo encontró en sus redes sociales este fin de semana, pero es oficial, a partir de hoy ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en todo el estado de Puebla. El gobernador Sergio Salomón Céspedes anunció este, bueno, el fin de semana, que este lunes, es decir, hoy se va a publicar un decreto en el periódico oficial del estado para eliminar de forma indefinida esta medida de prevención contra el COVID-19, que sabemos que ha sido muy efectiva. Yo creo que todos hemos tenido casos de haber estado en contacto con personas contagiadas y nos ha salvado el hecho de que llevábamos cubrebocas durante estas reuniones. Pues bueno, se toma la decisión de retirarlo. El secretario de Salud Estatal, José Antonio Martínez García, explicó con esta gráfica que le vamos a presentar en pantalla cómo se ha comportado la sexta ola. A partir del repunte registrado en diciembre del año pasado, que llegó un pico máximo de contagios en enero, con 224 contagios, pues promedió muy debajo del ACME de la quinta ola que vivimos en enero, pero del año pasado, del 2022, con 862 contagios. El cuátruple, podríamos decirlo. Con el uso obligatorio del cubrebocas se logró disminuir este índice de contagios, hospitalizaciones y decesos por coronavirus. El decreto, para que pueda quedar sin efecto el anterior, les pido a todas y a todos poner su mejor sonrisa. Sigamos juntos construyendo y trabajando por Puebla. Si se puede, aquí hay una muestra y gracias a todas las familias pobladas. Vemos cómo se comportó y cómo se hubiera comportado en el número de casos sin el decreto. Sin el decreto, la proyección es lo rojo que vemos ahí y llegaríamos a más de mil casos por día. Con el decreto no pasamos a más de 228 casos. ¿Qué nos está dando a entender esta gráfica? Que todas las medidas anti-COVID que usamos y la responsabilidad social, la corresponsabilidad de todas las y los poblanos, nos llevó a disminuir el número de casos, el número de internamientos y por ende el número de lamentables defunciones. El mandatario estatal y el titular de salud en Puebla señalaron que van a continuar con la implementación de campañas de vacunación contra COVID como una herramienta fundamental para la protección de los poblanos. Hasta la fecha se han aplicado en el estado más de 12 millones de vacunas, hay módulos permanentes, están aplicando en las escuelas, están las jornadas sistemáticamente ocurriendo. Recuerde que es un decreto, pero también recuerde que siguen los contagios, que no la pasas bien con los contagios, incluso vacunado, hay a quien le dan síntomas fuertes cuando menos un día o dos te sientes mal. Si tienes pequeñitos y van a la escuela, pues yo diría que no estaría de más que todavía les dejaran el cubrebocas. Si vas a ir a un evento muy concurrido donde va a haber mucha gente hablando, gritando, cantando, escupiéndote el virus por todos lados, ponte tu cubrebocas. Si tienes una reunión en un lugar pequeño, ponte el cubrebocas. Yo creo que nos ha quedado claro a todos que sí sirve, que sí sirve, que sí es una gran medida de protección y si de por sí ya estamos vacunados y tenemos el cubrebocas, pues todavía somos más inmunes a un recontagio. Así es, no sé si te pasa cuando sales de casa, pero a mí sí me pasa, es llaves, cartera. Ah, claro, sí, dinero, sí, celular. Este dinero y cubrebocas. Ya se volvió como un hábito, un hábito diario. Y si no, de regreso. Exactamente, exactamente, te regresas. Si usted ya tiene ese hábito, no está de más que continúe porque pues al final le cuentas el virus está y pues no pasa nada si usamos el cubrebocas, al contrario, puede ser de gran ayuda para uno mismo y para los demás. Sobre este tema, la Secretaría de Educación Pública también anunció que a partir de hoy ya no será obligatorio el uso del cubrebocas al interior de las instituciones públicas o privadas de educación obligatoria o superior. A través del comunicado también hizo la invitación para mantener el lavado de manos y el uso de gel antibacterial y la limpieza de zonas de uso común. Finalmente exhortó a la comunidad estudiantil a vacunarse si es que aún no cuentan con esquema completo, tú ya lo mencionabas, Janet, aunque no es obligatorio en las escuelas, pues no está de más y cada quien ya decidirá si llevar a sus hijos o no con cubrebocas, que yo creo que lo ideal es todavía mantenerse porque en un espacio cerrado como un salón es mucho más fácil que se pueda proliferar el virus que en otros lados. Gracias.